Yo... Yo no quiero estar con Remo. Perdóneme, Madag. Era por su bien. Yo no pensé que podía querer a alguien de esta forma. Yo... Yo no quiero estar con Remo. ¿Y conmigo sí? Porque ya conocía yo a esa muñeca. ¿En serio? Sí, hijo. Él decía que era Fernandita. ¿Tu nieta? ¿No lo sabías? Espera, Diego. Estamos yendo muy rápido. Y tú estás casado. Ese matrimonio solo existe en el papel. Igual no está bien. Igual no está bien. Especa. El papel da yco conmigo. No está bien. Especa. El papel da en la baía de la nota. Y es el papel de la nota. El papel da en la bandeja. Gracias.